Necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día Porque quizás tengas que viajar ya No todo casting es real Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día Porque quizás tengas que viajar ya Las redes de explotación sexual captan a través del engaño Llamanos al 145 Línea gratis las 24 horas en todo el país Paremos la trata Para más información consulte en www.comitécontralatrata.gov.ar Argentina nos incluye Presidencia de la Nación Queremos cambiar la cultura del corte Y no vamos a tolerar la extorsión Esto lo dijo la ministra Patricia Burrich Claro, no lo dijo refiriéndose a las empresas de electricidad Lo dijo como una amenaza a aquellas personas Que a través de los cortes y los piquetes Reclaman algo La ministra dice que deben reclamentarse los piquetes Porque si no el país es un caos Esto lo dijo Patricia Burrich La ministra de seguridad La ex ministra de trabajo Ustedes recuerdan a que por el 2001 Patricia Burrich fue ministra de trabajo Y fue la que sin ningún tipo de pudor redujo el 13% a los jubilados Bueno, ahora dice que ella no quiere que el país sea un caos Se ve que aprendió de aquella experiencia de 2001-2002 Que el país, ella y otros tantos Las dejaron en el caos Hamlin Lima Quintana es un poeta Que vivió acá en la zona de Morón Fue vecino nuestro Y un poeta con una obra extraordinaria Tanto se conoce en obras suyas Por canciones folclóricas Y a lo mejor se desconoce Su poética Él escribió en un libro hermoso Que es Declaración de Bienes Que es antología poética del año 1954-1992 Editada por Torres Agüero En Buenos Aires Y dentro de él encontramos Una hermosa poesía Poema llamado Traslado Muchas veces me fugo de mí mismo Me miro desde afuera Me despego de la piel La carne El hueso Dispongo otra mirada sin mis ojos Hasta creo que salgo De mis pensamientos Es en esos momentos Que recorro imaginarios espejos Y luces de colores Imágenes que corren al futuro Todas las actitudes de la gente que amo Los gestos de ternura Las prisiones que tentativamente nos compulsan Entonces Con toda urgencia Regreso a mi esqueleto Palpo mi cuerpo Escucho los sonidos cotidianos Miro mis manos Y digo unas palabras Para tener el sabor de los conceptos Y me siento feliz Porque regreso Porque regreso Con la certeza De ser útil Para precisamente Esta gente que amo Y me reclama Jamen Lima Quintana Traslado Esta hermosa poesía Poema Que supo Dejarnos Bueno Contarles que La toma De las tierras En En Merlo Ya fue totalmente Este Desalojada Y bueno Esto Tiene que ver Con una presentación Judicial Que se hizo En su momento Y que bueno El juez Había fallado Allí hay algún grupo De vecinos organizados Que plantean Que Habían hablado Con el juez Y que el juez Había propuesto Una mesa de diálogos Es esta gente Que les acabo De mencionar Que Honestamente Necesita La tierra Pero bueno Como en el medio De esto Ya estaba Muy metido Temas de De mafia De narcotráfico Por ahí es bueno Que los hayan Desalojado a todos Y que ahora se haga El sedazo correspondiente Y a aquellas personas Que realmente Honestamente Y con necesidad Necesitan un espacio El municipio El municipio Las atienda Y les resuelva El problema Me parece que Sería necesario Que esto sucediera así Bueno gente joven La que está Frente al municipio De Merlo A lo mejor A lo mejor Esto sucede ¿No? Sería un buen Un buen aliciente Para todos nosotros Que se ocuparan De esta gente Haciendo mención Precisamente Como se hizo Aquí en Merlo El mes pasado Una declaración De 10 puntos Compromiso Con creo que 13 intendentes Más de la zona De Bueno De 10 puntos Apoyando La encíclica Papal Laudato Si La encíclica Papal Que habla claramente De tierra Techo Y trabajo En relación a esto Queríamos hoy Comunicarnos Con Sandra Rey Que es la Secretaria De promoción Del municipio De Ituzango Pero Está en una reunión Así que lo vamos a dejar Para mañana También vamos a estar Mañana hablando Con el director Del hospital De Pontevedra Queremos que nos cuente Un poco Cuál es la problemática De salud Mayoritariamente En la zona De Pontevedra Y que es atendida En ese hospital Es un joven Es un joven médico El director Del hospital De Pontevedra Vecino También De aquí De la zona Oeste Y también Vamos a hablar Con el secretario De industria O al menos Vamos a intentar Hacerlo Con el secretario De industria Del partido De Moreno Para que nos cuente Allí también Cuál es la política Y la idea De todo lo que hay que hacer Porque Lo que hay que hacer Es generar trabajo Lo que tenemos que hacer Todos En la medida De lo posible Obviamente Los que toman Las decisiones Tienen la absoluta Responsabilidad Sobre esto Es Crear Trabajo Alguna vez Hemos charlado Sobre Ese eslogan De que El trabajo Dignifica Y por supuesto Que el trabajo Dignifica Una persona Sin trabajo Una persona Que no tiene Posibilidad De tener un trabajo Es una persona Que empieza A enloquecer Me parece Que lo importante Es esto Claro Después discutiremos En el medio Que hay trabajos Que nos pueden gustar Más que otros Que necesitamos Ganar más dinero Bueno Está muy bien Pero lo importante Es tener Un trabajo Todo lo demás Es un camino Por supuesto A seguir transitando Reclamando Reclamando Mayores salarios Mejores salarios Mejores condiciones Por supuesto Y dichoso aquel Que puede trabajar En lo que realmente Le gusta Como es mi caso Por ejemplo Puedo hacer Lo que realmente Me gusta Pero alguna vez A lo largo de mi vida También tuve que Estar en trabajos Que no eran Lo que más me gustaba Pero bueno Es una forma También De ganar experiencia Y de aprender Porque Siempre hay oportunidad En la vida En las cosas Que uno haga Para aprender Por más Que sepa Que no lo va a volver A hacer eso Porque no le gusta O no le interesa Pero al menos Saber hacerlo El problema Que tiene hoy La Argentina Ya ha cambiado Hoy ante Encuestas de opinión La gente Más que preocupada Por lo que parece Que era Cosa de todos Que era la inseguridad Ahora es Los precios Es el avance Que han tenido Los precios Porque claro Esa es la realidad Cotidiana Cuando vamos A comprar algo Y vemos los valores Y que nadie controla Porque en realidad Cada uno cobra Lo que se le da la gana Bueno y ahí es donde Nosotros Levantamos nuestra voz Y decimos Que es ahí Donde debe estar El Estado El Estado Debe estar Con todas las falencias Que esto puede tener Pero con una Política de control Y en esto Quiero ser muy directo Y muy concreto Esta aplicación Que pretende El gobierno nacional De que todos Tengamos en el celular Obligando a los Hipermercados A publicar El valor De los productos Para que seamos Los ciudadanos Que podamos Consultar Y Ver donde está El mejor precio Y ir a comprar La verdad Que es una Payasada El Estado Se debe hacer Cargo del control De precios De otra manera Debe tener Otra herramienta No pasa Porque nosotros Los ciudadanos Tengamos la aplicación Y veamos Que en el En el supermercado De Del centro De Pagua El valor Del azúcar Es otro Y en el supermercado En Morón El valor Es más barato Que va muy a Morón A comprarlo Me parece Que Hay que ser Más serio En las cosas Y sin ninguna duda No disfrazarlas Me parece Que lo que hay que hacer Es decir la verdad Y lo que pasa Que a veces Los políticos No quieren Decir la verdad Esta política Que se está Llevando adelante Es como que Bueno Esto es Libre competencia Es libre mercado Así lo han expresado Así lo entienden Así piensan Y el problema En la Argentina Es que no tenemos Esa competencia De la Que tanto Se llena en la boca Porque no hay Esa competencia En el mundo Y los Hipermercados En el mundo En países Que nosotros Criticamos En otras cosas Como puede ser El Reino Unido Inglaterra Tienen Y le permiten Un margen De rentabilidad O sea De ganancia No mayor Del 5% Y eso es Controlado Por el Estado El Estado Le dice Usted no puede Ganar lo que Usted se le dé La gana Porque hacen El análisis De costo Como tendríamos Que hacer nosotros Cuáles son Los costos De los productos Y luego Entender Por qué En la góndola Un litro de leche Vale 18 pesos Si le pagan Al productor 2 pesos 50 2 pesos 80 Entonces En el medio De eso Están los que Se llenan De dinero Se hacen Multimillonarios Si en la Argentina Se habla De competencia Está la Serenísima Y Sancor Y después Están Los mismos Supermercados Que ya están Elaborando Sus propias Leches Hasta Día Tiene su propia Leche Carrefour Tiene su propia Leche Tiene el sachet Allí Con su nombre Y seguramente Le deben poner Un poquito Más de agua Que la otra Y entonces En los millones Y millones De litros Que ponen A la venta Tienen La ganancia Si una vale 18 pesos Ellos la ponen A 13 Si una vale 13 Ellos la ponen A 11 Y hacen La venta De su producto Directamente Pero la realidad Es que al productor Lechero Le pagan 2 pesos 70 Al litro De leche En la medida Que no Hagamos análisis De costos Y cada uno Va a cobrar Lo que quiere Por eso Cuando hablan De la competencia Si bueno Pero en la Argentina Solo hay Dos empresas Que se dedican Al tema De la leche La Serenísima Y Sancor Y entre esas dos Se reparten El mercado Entonces Esa competencia Es puro cuento No hay 20 Empresas En la Argentina Con el tema De la leche Yo me acuerdo Cuando era chico Había muchas Empresas de leche Estaba La Suipachense La Serenísima La Martona Muchas Sancor También Muchas Y ahí Bueno Ahí jugaba La competencia Desde La caída Del muro De Berlín Desde Los años 90 Desde esta Globalización Que entendió Que el mundo Se manejaba De otra manera Bueno Hoy Hoy es diferente Aquellos que todavía Siguen bregando Por tener una Burguesía nacional En la Argentina Tienen que replantear Su pensamiento Tuvimos una experiencia En los años 90 Donde los empresarios Nacionales Cerraban Sus empresas Presentaban Quiebra Echaban a su personal E importaban Productos Y como tenían La cartera De cliente Los metían En el mercado Así Se hicieron Archimillonarios Más de algunos Esto de pensar Que el empresario Argentino Va a pensar No Son los mismos Que iban a comprar Dólares A 16 pesos Bueno Otro tema Ahora el dólar 15 con 30 Va a llegar a 16 Antes del 1 de marzo Llega a 16 El dólar Que era lo que quería Ese Algunos le dicen Círculo rojo Los otros dicen Poder fáctico Bueno Los poderosos De la Argentina Querían un dólar A 16 Y va a estar a 16 Y va a estar a 16 Un dólar Con todas las críticas Y con el cepo Y con no sé Cuantas cosas Que criticaban Al gobierno anterior Pero en eso El dólar Estaba a 9.70 9.80 Ahora va a ir a 16 ¿Quién ganó? Nosotros no Nosotros no Los de abajo Los que laburamos Todos los días No No ganamos Usted si tenía Mil dólares Encanutado Se debe sentir feliz No Pero usted no ganó Usted a la larga Va a perder ¿Cómo vamos a perder todos? Ganaron ellos Los que siempre Ganan en esto De la cosa financiera Del poder económico Así que Bueno Habrá que saber elegir La próxima vez Nos vamos equivocando Dicen que el pueblo Nunca se equivoca Mentira Como nos equivocamos Individualmente También nos equivocamos Colectivamente Pero bueno Estamos llegando Al final Mañana nos vamos a encontrar 10 de la mañana Mañana vamos a tener Dos horas de programa Y vamos a profundizar Un poco más Sobre esta encíclica papal Laudato si Y cuál es el concepto Que se plantea En este documento Político Dado a conocer Por la iglesia Católica En el mundo A través de El impulso Del papa Francisco Allá donde Él nos habla Que este mundo Es nuestra única Casa Y que tenemos Que cuidar El medio ambiente Tenemos que cuidar El agua Tenemos que cuidar El agua Dijo Francisco Y hace dos días El presidente De la república Le sacó Todo tipo De retanciones A las empresas Mineras A esa mega minería Así lo ha abierto Que la padece Allí Hachal La padece La padece Andalgalá La quiere La quieren meter En Famatina Y está allí El pueblo De Famatina Y Chilecitos Levantado Porque allí No van a entrar Lo que fue Pascualama Bueno ahora parece Que han descubierto Que las mineras Se llaman Minerales muy importantes Dicen que vienen Por el oro Y la plata Pero se llevan Más de 90 minerales Más muy importantes El litio Por ejemplo Se llevan todo Bueno El papa dice Hay que cuidar el agua Usan 300.000 litros De agua por día Mínimo Estas empresas Para Labar el material Porque bueno Esto de la mega minería Ustedes saben Sacan todo Y con el agua Lavan Y sobre ahí Después hacen El proceso Y De la roca Se llevan El mineral Pero también Se llevan La roca Triturada Que tiene otros Minerales Que después Allí En sus lugares Vaya a saber En que lugar Del mundo Hacen la división Y sacan Todos los minerales Que tenemos ¿Cuál es nuestra ganancia? Ninguna Nos sacan el agua La contaminan ¿Y cuál es la ganancia? Ninguna Nos rompen la montaña ¿Y cuál es nuestra ganancia? Ninguna Pero el problema Está que no vuelve A crecer la montaña La destruyen Y queda allí Tierra arrasada Bueno El presidente actual Precisamente para Impulsar Y motivar Más a estas empresas Le sacó Le sacó Todo tipo De impuestos El Papa Francisco Dice Cuidemos nuestra única casa Cuidemos el medio ambiente Y en lo que es A nuestros municipios El medio ambiente A lo mejor Lo empezamos cuidando Con empezar a discutir ¿Qué hacemos Con los residuos urbanos? ¿Cómo hacemos Para poder reciclar? ¿Cómo hacemos Para poder trabajar En esto? Porque en cuatro años más Esta barbaridad Que se hace Hace muchos años Que es el Seance Colapsa Así que bueno Vamos a hablar también De estas cuestiones Que podemos empezar A hacer ya En cada uno De estos municipios Gracias Charlie Que estuvo En la tarea técnica Gracias a todos Mi nombre es Antonio Martínez Noroña Nos encontramos mañana A las 10 de la mañana Aquí en AM1460 Radio Contacto Con Pensamiento Crítico Chau